Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Nuestro invitado hoy día es el doctor Eduardo Reategui Pizarro. Él nació en Chachapoyas, estudió primaria y secundaria en Chachapoyas y se fue a la UNI. Ingresó y egresó como ingeniero mecánico, pero hoy en día está en la Universidad Estatal de Ohio, Ohio State University. Es profesor, investiga temas un poquito alejados de la ingeniería mecánica, biomateriales, cosas de nanotecnología. ¿Qué nos va a explicar? Quisiéramos entonces entrevistar cómo llegó a la Universidad de Ohio, para que sirva de ejemplo para muchos jóvenes que ven en la carrera de ciencia y a veces un poquito no muy claras las calles que nos llevan al éxito. Gracias doctor Reategui por aceptar esta entrevista. Gracias doctor Montoya también por permitirme contar mi historia. Bueno, como le comentaba un poco, ¿no? O sea, yo soy originario de la ciudad de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas. ¿Qué ha explicado a sus padres? Mis padres, bueno, ellos son profesores, ¿no? Y siempre, desde pequeño, ¿no? Estivando un poco la lectura, ¿no? La curiosidad por descubrir nuevas cosas, ¿no? Y siempre, como le comentaba, ¿no? Desde pequeño siempre he tenido esa inquietud por saber cómo funcionan las cosas, desarmar bastante las cosas, ¿no? O sea, era algo que veía mi papá por decir que trataba de arreglar algo. Yo siempre estaba ahí tratando de ver qué cosas es lo que estaba haciendo, inclusive si al final no lograba arreglarlo, ¿no? Pero siempre he tenido esa especie de curiosidad de conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? En la Universidad de Ingeniería, ahí usted sufrió, supongo, un shock por la diferencia de exigencia que hay en la universidad, ¿no? Claro, sí. Obviamente creo que eso es bastante común, especialmente con personas que terminan en colegio nacional, ¿no? Y van a postular a la UNI o de repente a San Marcos, no sé, y ven que hay una, realmente hay un, hay una diferencia muy grande en el nivel, ¿no? Que se requiere para ingresar, ¿no? Pero veo que según su CVE, usted se ingresó con honores. Sí, yo, bueno, una vez que postulé a, o que ingresé a la UNI, con bastante esfuerzo, creo que ya logré terminar en un buen puesto, en tercio superior, creo que es lo que se acostumbra llamar ahí. Bueno, un ingeniero de la UNI también te va a buscar trabajo y gana, pues, su plata en Lima, está feliz, tiene familia, tiene hijos, pero usted decidió irse a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Postuló a una beca? ¿Cómo fue? Ya, so, una vez que, una vez que, una vez que, inclusive antes de terminar, yo tuve la oportunidad de conocer a un profesor que venía todos los años a Perú, en un programa que se llamaba Ingenieros Sin Fronteras. Entonces, lo que esas profesoras hacían era, venían con sus estudiantes y venían a determinados pueblitos, ¿no? Y entonces, ahí, por decir, instalaban pequeñas centrales hidroeléctricas, instalaban plantas de purificación de agua. Entonces, yo, yo tuve esa interacción con ellos, ¿no? Entonces, y más o menos de esa parte me empecé a interesar en este tema, ¿no? ¿Cómo, cómo yo podría, cómo yo podría también, ¿no? De repente salir afuera a hacer una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, por, por, por intermedio de esa ayuda y también algunos familiares que yo tenía en Estados Unidos también que, que más o menos conocían cómo, cómo es esta, este proceso de, ¿no? De aplicar a las universidades y todo, me ayudaron y, 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 postulé, y, postulé a... A esa época ya era, a esa época ya era por internet, la postulación, ¿o? Esa época era un poquito más complicado que ahora porque, o sea, sí había internet, pero no, o sea, no, no era tan difundido como ahora, ¿no? Todavía, por decir, yo, yo recuerdo que algunas de mis aplicaciones todavía las tuve que enviar por, 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 por correo regular, ¿no? Y, 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 este, felizmente, en, de, de algunas de esas universidades que, que, que yo, que yo apliqué ahí, este, yo recibí, este, la carta de aceptación, ¿no? ¿Esa es la aceptación que consistía, de repente? La carta de aceptación, la carta de aceptación consistía más que todo en decir, bueno, este, tú cumples los requisitos para, para iniciar este programa de maestría y también, de acuerdo a tu rendimiento académico, te podemos dar este, esta asistencia económica, ¿no? Generalmente son, hay dos tipos de asistencia económica, ¿no? Una que es en, lo que se llama el teaching assistantship, que es, tú, más o menos, tú le ayudas a un profesor con clases, ¿no? Cuando está dictando una clase a corregir prácticas o a corregir exámenes o a veces de repente a corregir, a, a dar una, una clase cuando el profesor no puede. Y lo otro es lo que se llama el, ah, research assistantship, ¿no? Es lo que es investigación, porque, por decir, hay un profesor que tiene un proyecto y necesita estudiantes para, 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 para lo que su, 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 su investigación ha sido aprobada y tú también tienes ahí esa oportunidad, ¿no? Ese tiempo y hasta ahora todavía hay, hay, hay esa, hay esa flexibilidad, ¿no? O sea, ¿Qué universidad? ¿Qué universidad? La primera que yo fui fue a la Universidad de Dartmouth, en Massachusetts, es, y ahí, 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 ahí es donde yo hice la, la maestría en, un año y medio estuve ahí, y lo hice bajo esa modalidad, ¿no? O sea, tuve una, una beca de, ah, research assistantship, ah, para un proyecto que trabajaba, para, es, fue para un proyecto, por decir, que trabajaba para lo que es preservación de células. Y, obviamente, este profesor, eh, estaba también en una facultad de ingeniería mecánica, ¿no? Y como, 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 ves un poco, Coincidencia, ¿no? Y que es, claro, distinto, ¿no? Porque uno, uno, pues, desde la uni sale con, muy bien, este, entrenado, pero, pero, claro, es, 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 es un día netamente, muy específica, ¿no? Pero, pero, cuando vine acá, eh, ahí me di cuenta, ¿no? Que, 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 por decir, hay, 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 hay profesores que están haciendo temas de, de medicina, hay profesores que están haciendo temas de, por decir, de cambio climático, y, y, y pueden estar en cualquier facultad, pueden estar en facultad de ingeniería mecánica, facultad de ingeniería civil, ¿no? Facultad de ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, es, entonces, es una especie como que, que se rompe esa, esa, esa barrera de que una carrera específicamente tiene que, que enfocarse en ciertos, en ciertos aspectos, ¿no? Y luego, ¿el doctorado? Luego, cuando, cuando terminé la, la, la maestría ahí fui a, también seguí a, a postulé para el doctorado, eh, fui a la, a la Universidad de Minnesota, es, eh, para el programa, de, es un programa compuesto, que es la parte de ingeniería mecánica en ingeniería química, eh, la parte de ingeniería química, eh, la parte de ingeniería química es uno de los programas más, más prestigiosos de acá, de todo Estados Unidos, es bien fuerte, y tuve la suerte de ser aceptado en ese programa también, y, 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 ya, y ahí, estuve ahí cuatro años y medio, me parece, y también, como ya había empezado a investigar esta área de, lo que es, bien ingeniería, ¿no? Eh, ya, ya con más énfasis, eh, empecé a, empecé en esa área, ¿no? La parte que son, eh, ah, biomateriales y, y cosas para lo que es purificación de agua, encapsulación de células, todo, todo, todos esos, ah, todos esos, todos esos aspectos, ¿no? Un mundo diferente a, de la ingeniería mecánica, un poco diferente, ¿no? Bastante diferente, bastante diferente, como, como, como le comento, el, 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 la, las barreras prácticamente para decir que una carrera solamente se tiene que dedicar a un tipo de, 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 de cosas tan, no, no, no existe, ¿no? Por, por, por decir, esa investigación que yo hacía, la hacía, de nuevo, en un departamento, ya sea de ingeniería mecánica o un departamento de ingeniería, eh, química, ¿no? Claro, la investigación, si uno está entrenado para investigar, se puede meter a, en cualquier tema, ¿no? Claro, claro, eso, es, 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 también es, es, es muy cierto. Ahora, usted de, luego, comenzó ya a buscar chamba, como dice en Perú, y ahora está en la Universidad de Ohio, ¿cómo fue esa, esa postulación? Es un poco difícil a veces, ¿no? Sí, lo, 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 lo que pasa generalmente es que, que yo, yo todavía tuve un, 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 una, un paso adicional, que fue que yo, después que terminé el, 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 el doctorado en la Universidad de Minnesota, eh, postulé a un, a postdoctorado en la Universidad de Harvard, mi, mi, eh, la, la persona que fue mi, mi, mi advisor del PhD, tenía, eh, conocía a, a un profesor muy famoso en la Universidad de Harvard, que estaba en el área de lo que es, este, bioingeniería, pero más aplicada a la parte de lo que es, este, cáncer y enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, por medio de, de mi advisor, eh, le recomendó mi, mi, mi CV, y me entrevistó, le gustó lo que había hecho en mi, en mi doctorado, y, y me invitó a, 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 a unirme a su grupo, ¿no? Ahí estuve un tiempo también, y también, eh, cambié un poquito la línea de investigación que tenía antes para acomodarme, pues, a lo que este nuevo profesor quería para su, para, 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 en su laboratorio, ¿no? Y tuve ahí la suerte de, 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 de publicar buenos artículos, tres o cuatro buenos artículos en, en buenas revistas, y eso creo que al, al, al final ya me, 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 me abrió las puertas, como se dice, ¿no? Ya me facilitó para, 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 para que pueda, para que pueda ya directamente, eh, postular ya un cargo de profesor o, 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 o investigador principal, ¿no? Ya, y a, y a, y a, y a, en la postulación que usted hizo a la Universidad de Ohio, ¿cómo fue? ¿Entrevista, CV, cómo fue? Sí, sí, claro, es, es, es un proceso similar, son, generalmente, eh, aparecen los, los, este, los, la, lo que se llama este job, job posting, ¿no? Todas las universidades, generalmente, en el, en el, en el, más o menos por los, por los meses de, de septiembre a diciembre, ponen esos anuncios, ¿no? Que están buscando, eh, nuevos profesores para sus facultades, ¿no? Puede ser ingeniería biomédica, química, ¿no? Y, generalmente, los requisitos son, ¿no? El, 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 el CV, enviar su plan de investigación a largo plazo en, para los próximos cinco años y también que una muestra de sus publicaciones, ¿no? De lo que, de lo que han hecho, ¿no? Para más o menos ver que, que son capaces de, de liderar un grupo, me imagino, ¿no? Y también, ah, cartas de recomendación, ¿no? Después, eh, ese es, como se dice, el, 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 lo, lo que, lo que te piden, ¿no? Para, para que tú, ah, envíes hacia, hacia ellos, ¿no? Una vez, eh, ingresó a la universidad y ahora está enseñando e investigando las dos cosas. Sí, sí, ya, como ahora ya estoy, como, soy profesor aquí, este, también líder de grupo, tengo acá mi grupo de investigación. Y, 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 se divide, pues, el tiempo, ¿no? Un poco en lo que es, este, enseñar también, uno o dos cursos por año y el resto del tiempo para lo que es investigación, ¿no? ¿Alguien en algún momento tuvo, así, la idea de, de regresar a Lima, hizo algún intento, tomó algún contacto? No, la, 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 la verdad, para, para serle honesto, no, eh, no, no, no he tenido ningún contacto, pero sí sé de que ahora hay, ah, bastante, o, o, o se ha empezado a, 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 tal vez, a hacer diferentes, este, programas, pilot, ¿no? Tal vez que puedan captar a investigadores que estén interesados en, 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 en regresar, ¿no? A Perú para, para hacer su investigación y también para, para enseñar. Pero poca gente se decide. Sí, como, como usted dice, ¿no? O sea, parece que, eh, la ley del investigador sería algo que, tal vez, cambiaría las cosas para mucha gente. Tal vez decidirían que, 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 que definitivamente podrían regresar, pero mientras no haya, creo, un plan a largo plazo, concreto, va a ser un poco complicado, ¿no? Muy bien, entonces, eh, como profesor, te investiga biomateriales, ese tema, en este momento, bastante importante, ¿no? Este, tiene que ver con prácticamente todas las disciplinas de la ciencia, la matemática, la física, la química, la biología. Eh, su cerebro debe estar hecho un hervidero. Ya, la, 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 la parte de investigación, por decir que, 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 que tenemos aquí con mi grupo, es, se divide en, prácticamente, digamos que, en tres áreas, ¿no? Un área que es la, la, la parte en, en, en la cual, eh, desarrollamos, eh, tecnología, una, uno es, una de esas, tipos de tecnología, puede ser biomateriales, puede ser, a, microfluidos también, de dispositivos de, de Labona Chip, que se llama, es, es, es la, es la terminología en inglés, eh, que pueden ser, digamos, aplicados a, 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 a distintas áreas, ¿no? Yo tengo ese énfasis de que sean aplicados a la parte de, 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 de medicina, ¿no? Pero en realidad se pueden aplicar a otras áreas también. Y después las áreas que son, tengo otra área que es relacionada a la parte de diagnóstico de cáncer, por medios de biomarcadores que están en, 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 en la sangre, lo que se llama biopsias líquidas, ¿no? O sea, es, es como, solamente se trata de analizar el, a, la sangre o un fluido de cuerpo para determinar, digamos, este, si la persona tiene cáncer o no, o si en qué, en qué, en qué estado está. Esa es otra área que, que, que estoy trabajando. Y la, y la, y la última área es lo, lo que es, todo lo que es relacionado a la parte de inflamación, inflamación del cuerpo, ¿no? Cómo el sistema inmunológico reacciona a determinados, este, agentes patógenos o, no, o infecciones que, que, que puede haber. Esas son las, como se dice, las, las áreas más importantes que estoy, que estoy viendo ahorita. Como usted puede ver, muy, muy, muy alejado de lo que es en sí, ingeniería mecánica, pero, pero es, es, es que es así, ¿no? Es que es así. Bueno, ¿y conoce a algunos otros peruanos en la universidad o cerca de la universidad? En la, aquí, aquí en la universidad, aquí en la universidad, eh, no conozco a, 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 a otros peruanos. Pero sí hay, por decir, conozco a otros científicos también de, por decir, de, 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 de Colombia, de Argentina que están aquí en la universidad. En otras universidades sí tengo la suerte de conocer a algunos, este, otros colegas peruanos también. ¿Converse usted con ellos? Sí, 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 tengo a algunos, frecuentemente conversamos con ellos. ¿Y qué, qué idea se tienen sobre el Perú, el eventual retorno de ellos? ¿También tiene sus dudas? Claro, o sea, como le comento, parece que esa decisión también tiene que ver bastante con realmente cuál es el compromiso del Estado a largo plazo. Porque esta carrera es una carrera larga. No simplemente se puede decir te voy a apoyar tres años o cuatro años y ya después tú ves cómo arreglas. Realmente tiene que haber un apoyo constante, creo. Claro, por supuesto. Una idea, por ejemplo, es su grupo. ¿Qué presupuesto al año maneja el grupo que tiene usted? ¿Qué presupuesto al año varía dependiendo más o menos de cuántos garantos podamos tener por año? ¿No? Por decir, ahorita el presupuesto más o menos son 600 mil dólares al año. Es el presupuesto en mi grupo. En lo que son salarios, insumos, mantenimiento de equipos. Eso o puede bajar o puede disminuir dependiendo de, como se dice, de los fondos adicionales que podemos. Y la universidad, ¿se sabe el monto total que se dedica a la investigación? Claro, claro. O sea, los montos están en el orden más o menos. También depende del tipo de institución. La universidad de donde está usted, por ejemplo. Claro, el monto anual por investigación debe ser en el orden de por lo menos 600 millones de dólares al año. Ajá, claro. Es una cantidad muy grande comparada a la que tiene todo el Perú. Sí, sí. Por decir, el lugar anterior donde estaba, que era en Harvard, que es una universidad privada, ¿no? La parte que estaba, que es la de Medical School, el Harvard Medical School, tu presupuesto anal solo de esa parte era alrededor de 900 millones. Solamente de esa área, ¿no? Sé cuándo será de toda la universidad. Por eso depende. O sea, el presupuesto depende de si es una universidad privada, es una universidad particular, ¿no? La Universidad de Ohio, grosso modo, ¿tiene idea de cuántos investigadores tiene? Debe ser el orden de 2.500 a 3.000 más o menos, sí. Bueno, bueno, me parece muy interesante. Tiene usted una vida agradable, haciendo investigación, enseñando. Supongo que tiene familia o no tiene familia. Sí, sí, felizmente mi familia es acá, conmigo. También es un gran apoyo para mí, un gran soporte para poder dedicarme a lo que hago, sí. Qué bien, la veo con la cara feliz. ¿A los de Chachapoya también se les dice charapas? No, no, a los de Chachapoyas les dicen chachapoyanos. Chachapoyanos, ya. A ver, pues una, por favor, le agradecería un mensaje para los peruanos jóvenes y sobre todo para los chachapoyanos, para que se queden con esa idea de un exitoso ingeniero científico peruano en Estados Unidos. El mensaje que les daría, si los jóvenes realmente tienen el deseo de realizar una carrera científica, esta es una carrera en la cual uno tiene que ser paciente, uno tiene que ir quemando etapas, como se dice. Entonces la perseverancia, la dedicación creo que son la clave para salir adelante en esta parte, en este tipo de carrera. Y yo pienso que así como yo lo pude lograr, esto es una cosa, siguiendo como se dice, este blueprint que muchos científicos, muchas personas peruanas exitosas que están afuera, eso definitivamente se puede hacer. Eso es algo que simplemente requiere dedicación, perseverancia, paciencia. Muy bien, pues hay que seguir las huellas de los científicos exitosos peruanos en el extranjero y, por supuesto, mucha dedicación. Tendrán ustedes una vida con mucho bienestar, lejos de las dos obras de aquellos que no han estudiado bien, se han que estudiar bien y sobre todo ahora inglés, hay que aprovechar la internet para aprender bien el inglés, que es fundamental para estos concursos, ¿no, don Martín? Sí, sí, como el inglés, por lo menos para venir acá a Estados Unidos es un requisito bastante importante, ¿no? Porque generalmente todo lo que se hace aquí requiere eso. Gracias, doctor Reategui, ha sido muy amable en aceptar esta entrevista y, obviamente, a los jóvenes, tener un ejemplo en el doctor Eduardo Reategui y espero que pronto ustedes también podamos entrevistarlos ya en Estados Unidos o también, por supuesto, en otro país, donde se respeta a los investigadores. Gracias, doctor Reategui. Gracias, doctor Montoya, por la oportunidad. Hasta luego. Y con los otros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. 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 Chao.